Bien, vamos a comenzar la jornada ya de la tarde de este Innovate Perú Summit 2019. Tan solo anunciarles, seguramente ya les han informado, pero vale la pena remarcarlo, que los talleres que se iban a llevar a cabo en la Sala Manchay se han trasladado a la Sala Armatambo y los talleres que se iban a desarrollar en la Sala Armatambo se han trasladado al Salón Manchay. Solamente por si tenían interés en llevar alguno de estos talleres. Muy bien, dicho esto, comenzamos con la primera sesión de Pitch, Startup 7G, presentación de casos. Startup Perú es un concurso de Innovate Perú que cofinancia emprendimientos innovadores y de alto impacto. En las siete generaciones de Startup Perú se han financiado más de 500 proyectos, los cuales han generado más de 3.000 empleos, han tenido ventas por más de 170 millones de soles, han recibido inversión privada por 100 millones de soles, y tienen un valor total del portafolio de más de 500 millones de soles. Vamos a continuación a presentar estos emprendimientos, los emprendimientos de la séptima generación de Startup Perú. En la medida que se trata de un pitch, cada uno de los representantes de las cuatro startups que invitaremos tendrán entre 5 y 6 minutos para contarnos cómo fue su emprendimiento, cómo fue su innovación. Así que comenzamos invitando a Alejandra Carrasco, de Guagua Laptop, para que comience con su pitch. Alejandra, adelante, por favor. Gracias. 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 Sí, ahora sí. Bueno, vamos a esperar un segundo a que pongan la PPT correcta. Por favor. Sigamos esperando. Está el último. Si lo pueden poner al inicio, por favor. Ok, yo creo que ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Carrasco y soy CEO de Guabolaptop. Pero antes de iniciar, me gustaría contarles una historia bastante densa y un poco compleja que nos ha tocado vivir como equipo. Él, como pueden ver en la PPT, es Juan. Juan es de Choloque, Cajamarca y es parte de ese 1.2 millones de niños que no saben lo que es una computadora. Junto con el equipo que lideró, pudimos viajar por los diversos lugares de nuestro país, de nuestro maravilloso país. Y nos pudimos topar con una de las más grandes problemáticas, que es la falta de acceso a la tecnología por parte de los estudiantes peruanos. Pudimos viajar a diversas zonas, como Ñapari, que es la frontera de Perú con Brasil. Y nos topamos con una realidad que es realmente aterradora, en la que muchos niños no tenían acceso a un recurso educativo o tampoco había una persona que lidere su formación educativa y tampoco, mucho menos, había el acceso a la tecnología. Es por eso que nosotros decidimos tomar acción y pudimos crear Guagua Laptop. Guagua es la primera laptop hecha en el Perú, enfocada en democratizar el acceso a la tecnología y mejorar la calidad educativa de los estudiantes peruanos. Como pueden ver, Guagua está hecha de material ecosostenible, con madera MDF reciclada prensada. Se puede energizar con paneles solares. Además, trabajamos con las placas SBC o de un solo ordenador, single board computer, las cuales nos permiten contribuir a la economía circular. Porque haces el upgrade de estas placas y lo único que puedes lograr es que el armatoce, como pueden ver ahí, se mantenga de entre 10 a 15 años. Lo único que necesitas es cambiar de placa, no cambiar toda la estructura. Y pues finalmente trabajamos con software libre Linux porque apoyamos la comunidad de trabajo en equipo, porque creemos en la filosofía de que es en realidad ser un ciudadano digitalizado, pero que también contenga esos valores primordiales para poder generar un espacio de desarrollo sostenible para el país y para el mundo. Nosotros también contribuimos a 11 objetivos de desarrollo sostenible de los 17 propuestos por las Naciones Unidas, pero sobre todo cumplimos el número 4, que es educación de calidad. Continuando con esta gran carrera del emprendimiento, el equipo que ha liderado, ha trabajado para el desarrollo de Guagua Laptop, no solamente es un equipo de negocios, sino que también es mi familia. El CTO Javier Carrasco es mi padre, la manager del equipo Milia Layo es mi madre, y mis dos tíos de cariño, que yo les digo así, venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo junto con mi familia en diversos emprendimientos que hemos tenido. En ese caso, César Palomino, Richard Salazar y Arturo Pasos, que nos acompañan a formar este verdadero equipo y esta verdadera familia para poder seguir emprendiendo dentro del país y del mundo. Este es un poco de la escalabilidad que hemos tenido. Hemos trabajado con el grupo E-Lender para poder llevar ahora tres pilotos en San Juan de Urigancho, en Santa Clara y en Ancón, impactando más de 400 estudiantes de Lima Metropolitana. Y hemos podido identificar de que muchos de ellos tienen tantos talentos y tantas ganas de aprender, de que no solamente hemos desarrollado el kit digital, sino que también hemos desarrollado un plan de acción integral, el cual se encarga de poder brindar capacitaciones en desarrollo de debilidades blandas y desarrollo de debilidades técnicas. Porque es primordial darles el conocimiento previo para que así puedan desarrollar mil y una innovaciones que a los niños y niñas de nuestro país se les pueda ocurrir. Esos son nuestros aliados clave. Hemos tenido la grata ayuda del SIDEPUC, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así como también hemos tenido estos últimos dos meses bastante acogida en prensa, tanto nacional como internacional. Estamos muy contentos de poder decir que más adelante, como pudieron ver en la PPT anterior, vamos a lanzar una campaña de crowdfunding en Kickstarter para así recaudar aún más fondos de los que ya tenemos, porque hemos sido ganadores de la 7G de Startup Perú y tenemos un fondo no reembolsable de 50 mil soles y por eso mismo estamos muy contentos para poder seguir llevando más innovación a nuestro país. Como les comentaba, esta grata noticia nos llegó a finales de julio del 2018 y ha sido una de las mejores que hemos podido recibir, porque el Ministerio de la Producción, Innovate, Startup Perú, realmente ponen no solamente el dinero, sino que también ponen las ganas y el empeño para que tu startup pueda crecer y pueda ser exitosa. Y nosotros somos un claro ejemplo de lo que estamos proliferando y logrando tanto nacionalmente como internacionalmente y buscamos esa escalabilidad para ser un producto que tenga talla internacional y que también pueda seguir compitiendo con una HP, con una Lenovo o con las que existan. Y ahora, ese es el gran cambio que Wawa hace en la vida de los niños. Ahora Juan es un niño feliz. Juan vive de una manera interconectada, digitalizada y sobre todo es un niño que vive en la cuarta revolución de las industrias. En realidad, él ahora piensa en los futuros trabajos que ni siquiera ahora existen. Pueden creerlo. Es lo que nosotros queremos lograr, crear una verdadera comunidad, una verdadera red de estudiantes que estén concientizados de lo que pasa, tanto nacional como internacionalmente. Y eso es a lo que apunta Wawa Laptop. Y como siempre decimos en el equipo, Wawa Laptop, hecha por peruanos, para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por esa presentación, por el estricto cumplimiento del tiempo. Vamos ahora con Alfonso Ló, de Simple Root. Adelante, Alfonso. Cinco mil, gracias. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí está. Ya, bueno. Mi nombre es Alfonso Ló. Buenas tardes. Les voy a presentar un poco de Simple Root. Simple Root es una startup que nace buscando democratizar un poco la inteligencia logística. Un poco la inteligencia logística que las grandes empresas de e-commerce y de e-commerce específicamente. Yo creo que Amazon fue el que disparó este rumbo de la tecnificación de los procesos de distribución. Se apropió al inicio. Entonces dijimos, bueno, veamos cómo podemos entregarle a las empresas una inteligencia logística para mejorar su operación en la calle de una forma más democrática. Entonces, el dolor que tratamos de solucionar es esto. No sé si la mayoría que ha comprado por internet o por algún retail tiene este tema de a qué hora llega mi pedido. Y la verdad es que nos ofrecen ventanas a veces un poco complejas. Y el problema principalmente es porque si hablamos de un solo punto, un solo vehículo, pues es fácil planificar. Pero si hablamos de distintos puntos de entrega, distintas ventanas horarias y distintos vehículos, es un problema que una solución tradicional no lo va a poder resolver. Uno de nuestros clientes es Unilever. Con ellos hacemos distribución, retail. Y estos eran sus principales dolores. Las ventanas horarias, porque ellos atienden directamente a supermercados, a varios supermercados en Centroamérica. Lo otro es la medición y monitoreo en tiempo real de cómo van sus entregas. Y el tercer factor y el más difícil de levantar es el tráfico. ¿Cómo pueden inyectar información histórica del tráfico para tener una predictibilidad de sus entregas? Esos dolores en general le generan un gasto de casi 500 dólares por vehículo al mes. Entonces, ¿qué hacemos como plataforma? ¿Qué hemos desarrollado como plataforma? Hemos desarrollado una solución que permite optimizar, que quiere decir generar la planificación de la carga, rutear todos tus vehículos, notificar, darle a tus transportistas una vía digital para digitalizar el proceso de entrega y el proof of delivery, trazabilizar o monitorear, saber exactamente cómo va la operación, y informar a tus clientes a través de nuestro módulo de live tracking, y aprender a través de nuestro equipo de ciencia de datos, que trabajan bastante la información para nuestros clientes. Diseñar las rutas se hace muy, muy intuitivo, muy fácil. Hemos gastado muchas horas, hombre, para quitar N variables que los ruteadores tradicionales presentaban a las empresas. Y le hemos tratado de que sea lo más sencillo posible en la medida de que con tres clics ya puedes generar rutas como para una flota de 100 vehículos. La trazabilidad en cualquier dispositivo móvil, en el que te permite saber exactamente por dónde va, cómo va las entregas. El seguimiento en tiempo real. Las estadísticas necesarias para sus clientes. Y la notificación, el estado. Esto es de cara al cliente final que pueda saber y tener claro cómo va el avance de sus entregas. Pasar de una ventana horaria muy amplia a ventanas horarias muy cortas ya es una realidad, y lo tenemos hoy con clientes dentro de Perú. En Lima, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama GetUp, que es un emprendimiento de distribución de comida que trabajaban con ventanas horarias de tres horas. Hoy entregan tu almuerzo y tu comida en ventanas de 30 minutos. ¿Qué nos hace diferentes? Porque de hecho algunos ya han escuchado algunas soluciones similares. Bueno, somos una, probablemente la única solución que trabaja en distribución, algoritmos de Machine Learning, y sobre ello hemos trabajado dos algoritmos específicamente. Uno, que está diseñado para la predicción de tiempos de llegada. Normalmente la expectativa es el Waze. Uno dice, a ver, si yo del punto A al punto B me voy en un auto, puedo llegar en 20 minutos. Pero lo que pasa es que un camión no se mueve igual que un auto. Lo que hacemos es calcular esa diferencial y generar modelos predictivos para cada tipo de vehículo. Ya sea algo que vaya muy lento o algo que vaya muy rápido. Y lo otro que hacemos es las rutas bonitas. ¿Y qué hace una ruta bonita? Buscamos que las rutas sean compactas, pocos cruces y balanceo. Y esta información la obtenemos y la aprendemos de los propios ruteadores. La gente que hace ese trabajo tiene esa expertise. Lo que hacemos es capturarlo y llevarlo de forma personalizada a cada uno de nuestros clientes. Como les comenté, nuestro objetivo y el objetivo que nos lleva hoy es tratar de que la inteligencia logística de Amazon entregarla y democratizarla a nuestros clientes a través de una pequeña suscripción mensual. Actualmente lo que buscamos entregarle a los clientes es reducción de costos, ahorros en los tiempos de creación de rutas, mayor éxito en las entregas y reducir la cantidad de vehículos con los que puedan entregar. Nuestra startup ya tiene cuatro años en el mercado. Estamos ya actualmente con clientes en 21 países. Algunos de nuestros clientes son, por ejemplo, acá en Perú estamos con Movistar. Con ellos trabajamos un proceso de innovación abierta. Nosotros somos incubados por Huayra. Y si bien es cierto, no solo nos revenden, sino también nos utilizan como parte de su proceso de innovación abierta. Walmart es nuestro último cliente con el que hemos entrado, que es bastante interesante ese deal. Y bueno, en general son alrededor de 2.300 vehículos que están trabajando ya con SimpleRoute en el mercado latinoamericano. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso, luego por esa presentación. Vamos ahora con Diego Revilla. Su innovación, su emprendimiento se llama WePayU. Adelante, Diego, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me llamo Diego Revilla. Soy CEO y fundador de WePayU. Nosotros somos una startup fintech que te permite obtener dinero de tu tarjeta de crédito de forma inmediata. Entonces, primero quería empezar explicándoles... No. Me gustaría un cliente. En este caso sería José. Es un microempresario que justamente tenía una necesidad de liquidez, una necesidad de financiar su negocio con capital de trabajo, pero se dio con la dificultad de que no tenía un préstamo preaprobado del banco y pues solicitar uno le iba a tomar mucho tiempo. Y él tenía una urgencia inmediata de poder solucionarlo ese mismo día. Entonces, lo positivo es que tenía una tarjeta de crédito con bastante saldo, pero se dio cuenta que cuando vas a retirar efectivo de un cajero, tal vez la tasa de interés es muy alta para sacar tu tarjeta de crédito o tal vez hay restricciones y no puedes sacar el 100% de la línea, tal vez solo el 10% o el 5% de tu saldo. Y, bueno, también se dio cuenta que había alternativas inseguras para sacar efectivo de su tarjeta. Por ejemplo, no sé, hay gente que lo saca de un casino o da un negocio que tenga POS y trata de hacer el cambio de su saldo por efectivo. Pero, bueno, en este caso la comisión es muy alta. En este caso cobran hasta 30%. Entonces, lo que queríamos hacer era solucionar la necesidad de efectivo inmediato a través de una compra por internet con tu tarjeta de crédito. Entonces, la solución que encontramos era crear una plataforma web que conecte pagos de servicios en efectivo. Por ejemplo, pagos de recibo de luz, teléfono, agua, tu recibo de universidad o instituto con personas que tienen tarjeta de crédito. O sea, proveerle liquidez a esas personas que tengan tarjeta de crédito. Los beneficios serían tres. Era más económico, pues la comisión que cobramos solo es 10%. Es más seguro, pues solo es una transferencia bancaria. Y es rápido accesible, pues una vez hecha la compra por internet, te depositamos el dinero en minutos en tu cuenta de ahorros. Y es accesible, pues el único requisito es tener tarjeta de crédito. El beneficio para aquellos que pagan sus servicios en efectivo con nosotros es, bueno, ganan dinero o un cashback, un descuento en su pago. Y beneficios es extras como, no sé, membresías Netflix, Spotify o entras al cine gratis si se vuelven clientes recurrentes. Entonces, bueno, el proceso es sencillo. Como dijeron, somos una plataforma que conecta a dos usuarios. Es un marketplace. El lado de la oferta son, bueno, nos enfocamos más que todo en estudiantes que quieren pagar su universidad, que lo pagan en efectivo. Y a ellos les damos un 2% de descuento del monto que pagan. Por ejemplo, si pagaran 1,000 soles, su descuento sería 20 soles. Y, bueno, hay gente que paga todo su ciclo con nosotros, que son 5 cuotas. Puede ser 10,000 soles y están ahorrando 200 soles. Entonces, lo que hacemos es conectar a gente que quiera pagar un servicio, su universidad, por ejemplo, un estudiante, con personas que necesitan efectivo su tarjeta de crédito. Y, bueno, a ellos les cobramos 10% de comisión. Y así funciona nuestro marketplace. Bueno, entonces, como expliqué, los estudiantes ganan beneficios o cashback, dinero en efectivo. O sea, perdón, ganan un descuento de dinero. Y los tarjetas de vientes tienen un menor interés, es fácil y rápido y es totalmente seguro y confiable. Bueno, ese es nuestro modelo de negocio. Cobramos un 10% de comisión. Hacemos un ahorro de 2% a los que pagan sus servicios con nosotros. Y obtenemos un margen de 8%. Bueno, esto está actualizado hasta mayo. Hasta el momento hemos hecho, hasta mayo, 3.5 millones de soles en pagos de servicios. Pero hasta octubre, ese monto, hemos pasado los 5 millones de soles en pagos en total. Los resultados, pues, bueno, al mes hacemos algo de 20,000 soles en ventas, en comisiones. En usuarios tenemos algo de 300 personas que pagan sus servicios, con 100 personas que obtienen efectivo de su tarjeta de crédito al mes. Y, bueno, más o menos por cada dólar que invertimos en publicidad, retornamos 8 dólares en ventas. Bueno, finalmente, el mercado total de personas que tienen tarjeta de crédito en el Perú son más o menos 3 millones de personas. Y hay más de 8 millones de tarjetas de crédito en el Perú. En total, el saldo es de algo de 23 millones de soles, perdón, 23,000 millones de soles, de los cuales más de 6,500 millones de soles se hacen en operaciones de retiro efectivo. Como dije, era una tasa de interés muy alta, algo del 80 hasta el 120% de interés anual. Bueno, lo que nosotros buscamos es llegar acá al tercer año a, bueno, obtener solo el 0.5% de ese monto, que es de 3 millones de soles. El equipo que tenemos es multidisciplinario. Hay una persona del lado estratégico, de marketing, comercial y de tecnología. Tenemos una red de mentores como un asesor financiero, asesor legal y un asesor de informática. Y, bueno, estamos siendo respaldados, bueno, desde el inicio, hace dos años, por la incubadora de Startup.es. Estamos parte de la asociación FinTech Perú. Y este año, pues, ganamos la Startup Perú 7G, junto con el respaldo del JAPUDEP, el premio Innovate Perú. Bueno, muchas gracias. Bien, era entonces Diego Revilla con WePayU. Vamos ahora con Emilio Gómez de la Torre. Su proyecto se llama Link Miners. Adelante, Emilio, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Emilio Gómez de la Torre, CEO de Link Miners. Nosotros somos una startup que tiene como propósito impulsar el futuro de la minería, generando oportunidades para todos. Naturalmente, estamos en el sector. Es un sector que aporta 13% del PBI para nuestro país, 57% de las exportaciones. Pero lo que no se habla mucho es una brecha tecnológica que hay en el sector. Más o menos para el 2035 va a haber una brecha entre la demanda de los metales, con respecto a la oferta de los que se producen, de cerca de 15 mil millones de toneladas métricas. Para las empresas mineras, esto indica que hay una serie de desafíos en sus operaciones para lograr llevar a cubrir esta brecha. Por otra parte, están los proveedores del sector. La imagen de la foto, para quienes no la conocen, es el pueblo de Chalhuahuacho, donde uno va a pernoctar para ir a la minería de Las Bambas. Normalmente, cuando uno quiere llegar, viaja a Lima, a Cusco, Lima, pernocta en Cusco, examen médico, SCTR, camioneta de 350 dólares, etc. Por lo menos 1.500 dólares te gastas para que llegues con el usuario minero y te diga, no tengo presupuesto, no está tan interesante tu solución. Entonces, tenemos un proveedor que no accede al contacto indicado en el momento indicado, un funcionario minero que anda en constante búsqueda de reducir costos y eficiencia, y un ecosistema que busca juntar problemas y soluciones. Siempre llevo primero la pantalla de Netflix, donde en lugar de que vean las categorías de comedia, romance, piensen en el proceso minero, chancado, molienda, carguillo. Y en lugar de ver en el click la película, le dan click y dan click al desafío que tiene la operación. Algo así es lo que ven en el panel de desafíos de Link Miner, lo que está actualmente ya funcionando, que funciona en que el funcionario minero cuelga de forma anónima y gratuita el desafío, el proveedor tiene acceso a la información con la información B, postula una solución, le regresa al minero y si le regresa el eje de interés, se genera un match. Ahí pasamos de Netflix a Tinder. Entonces, en este Tinder minero, nosotros entregamos una propuesta de valor de ilimitadas soluciones a cero costo para los funcionarios mineros y damos una transparencia en el proceso porque queda registrada toda esta transferencia, este contacto entre proveedor y funcionario. Para el proveedor, le damos ilimitadas oportunidades de negocio, reducimos significativamente sus costos de prospección dependiendo de dónde estén y claro, le estamos dando constantemente inputs e información de lo que necesita el sector. Tenemos nuestros planes para los proveedores. 50% es lo que pagan por cada match que reciben o pueden estar suscritos. Ya va a salir la mensual, va a ser solo anual, por 290 dólares, lo cual les permite diferentes match y llegar al minero de otras formas. Pero también por nuestra concepción de innovación abierta, hacemos consultorías ad hoc a las empresas mineras o instituciones que buscan crear ecosistemas mineros. Tenemos un mercado estimado de unas 15.000 minas en operación a nivel mundial y 128.000 proveedores que siempre están en este contacto en el sector minero. Siempre que menciono ese número dicen que me quedo corto, pero el que sí hemos logrado validar cada vez más fino es el 6.000 en el Perú. Esos son los usuarios actuales de la plataforma y estamos en más de 600, naturalmente, la gran mayoría en Perú, los que han tomado con buena intención esto también son los chilenos, pero ya estamos llegando a otros países interesantes del sector. Estas son las minas que están poniendo desafíos y que actualmente ya están recibiendo diferentes enfoques de solución de todo el mundo. Les mencioné que hacíamos consultoría de innovación abierta. Estamos el equipo que está articulando el proyecto del Cluster Minero del Sur del Perú con esas cuatro minas super top, impulsado por la CAF y la Cámara de Comercio de Arequipa. Esto lleva a generar innovación de proveedores peruanos para resolver desafíos de esas cuatro mineras. Nuestro proceso como startup ha sido que fuimos incubados por Emprende UP. Entramos al programa Scale Up de Endeavor. Somos creadores de la séptima generación de startup Perú. Empezamos a ir a ferias y misiones en Chile y Australia recientemente. Ahora estamos haciendo nuestros propios eventos también de innovación abierta en el sector minero, algo más ad hoc, para darle mayores propuestas de valor a nuestros usuarios. Queremos comenzar a incorporar inteligencia artificial, perdón, dashboards, analítica, para que los mineros vean todo este intercambio de información que se ve entre el proveedor y la operación. Cuando hablamos de nuevos mercados es porque nuestros desafíos de momento están solo en Perú. Pero queremos llegar a tener los desafíos de toda la región latinoamericana, desafíos mineros, y naturalmente comenzar a vivir solamente de la plataforma. Actualmente estamos en un mix entre las consultorías y la plataforma. El propósito para nosotros es clave. Es nuestra brújula y cómo lo llevamos a cabo con una comunidad colaborativa que es la innovación abierta, lo hará generar el match. El match se genera en nuestra plataforma para los que están suscritos con nosotros. Y naturalmente el equipo, para ir cerrando, Martín Valdivia, mi socio, que él ve toda la parte de la plataforma en sí, experiencia en comunicaciones, innovación. Cristian Paz es el que ve, bueno, tiene más de 12 años en ventas B2B, él ve toda la parte comercial. Benjamín Quijandría, director de la empresa, está más metido en los temas de competitividad con el proyecto Cluster. Y quien les habla, Emilio Hómez de la Torre, yo soy quien lidera el equipo con toda esta experiencia como proveedor, minero, y ahora como consultor y emprendedor en el sector. Muchas gracias. Ahí están justamente los nombres de esta primera sesión de Pitch Startup 7G, presentación de casos. Alfonso Ló, Alejandra Carrasco, Diego Revilla y Emilio Gómez de la Torre. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Bien, dejamos el pitch por el momento para meternos ahora a una conferencia a cargo de Nicole Etjar, y es CEO de NEST Global, Chile. La conferencia lleva por nombre Posicionando la Innovación Social. Nicole es cofundadora y directora ejecutiva de NEST, organización fundada en 1997, que invierte y brinda apoyo comercial estratégico a empresas sociales que proporcionan empleo digno para sacar a las personas de la pobreza y de la exclusión en los países de mercados emergentes. Nicole lidera la estrategia, el crecimiento y el impacto de la organización en todo el mundo, incluida la entrada a 12 países y la inversión en una cartera diversa de empresas de alto impacto que han mejorado directamente en la calidad de vida de más de medio millón de personas consideradas marginales. Quiero invitar a Nicole Etjar para que nos acompañe. Nicole. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar acá, en verdad, con ustedes. Quiero agradecer a Innovate Perú por la invitación y por también la colaboración durante estos últimos años. En verdad, lo apreciamos mucho. Bueno, gracias también por la presentación, la introducción. Sí, NEST es una organización que tiene 22 años. Creo que de cierta manera fuimos un pionero en comenzar a trabajar este tema de emprendimiento social hace muchos años atrás. Y empezamos primero en Chile, que es mi país, pero también entramos en Perú en el 2007 y continuamos con Argentina, Ecuador, Brasil y el país más reciente en este continente es Colombia. Pero también estamos trabajando en Europa del Este y entrando en el continente de África. Nosotros nos concentramos en el empleo digno. Entonces, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué se enfoquen? Bueno, en verdad que creo que podemos estar de acuerdo que el trabajo digno, que todas las personas en el mundo merecen tener un trabajo digno, que puedan apoyar a sus familias y tener una vida de calidad. Pero hoy en el mundo, y creo que estamos muy al día de los problemas que están pasando, por todas partes y muy cercanos también, desafortunadamente todavía dos billones de personas están en el sector informal, que el 97% de esas personas viven en los países en desarrollo o considerados economías emergentes. Aún tenemos 47% de los trabajadores con bajos ingresos, por debajo del promedio del salario mínimo y 25% de ellos trabajadores viven en pobreza moderada o extrema. O sea, un cuarto de las personas que trabajan en el mundo todavía viven en pobreza extrema. Entonces, yo creo que es esencial que este problema lo tenemos que solucionar. Y la manera que lo hacemos, que Ness lo hace, bueno, aquí un poco sobre nuestra región, que podemos decir, en los países donde estamos trabajando en América Latina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, aún 40 millones de personas viven en un estado de pobreza. 51% de los trabajadores que están fuera del sector agrícola están en la economía informal. 38% de la población debajo de la línea de pobreza. Y bueno, las pymes, las medianas y pequeñas empresas, generan 70% del empleo en estos países, pero aún no tienen acceso al crédito. Solamente 30% tienen acceso al crédito y al capital que necesitan para crecer. Entonces, yo creo que no, y bueno, aunque estos países han estado creciendo, sabemos que hay una brecha bastante grande entre las personas que sí han podido acceder a un trabajo y una calidad de vida y los que no. Y lo vemos en, bueno, en mi propio país, más recientemente, lo que es el resultado de esa inequidad. Bueno, entonces, entremos en el, cómo lo vamos a solucionar. Y en el caso de Nest, nosotros estamos invirtiendo en empresas sociales que justamente generan empleos dignos para las personas más necesitadas. Esa es la propuesta de valor de Nest. Entonces, creemos que invirtiendo en el largo plazo en estas empresas que tienen un fin social y que dan empleo a jóvenes en riesgo, a mujeres de escasos recursos, a personas con discapacidades, a pequeños productores, artesanos, personas saliendo de la cárcel, etc. Y podemos darles acceso a una calidad de vida mejor y estable. Ahora, nosotros trabajamos e invertimos en empresas que tienen diferentes modelos de negocios. Algunos son modelos que generan empleo, que ellos mismos generan empleo. Otros son modelos de negocios que capacitan a las personas marginadas o vulnerables y las colocan en el mercado laboral. Y también trabajamos con modelos de negocios que proveen de comunidades de escasos recursos. Entonces, también trabajos, modelos de proveedores y distribuidores. Entonces, esos son los modelos de negocios que trabajamos nosotros en que invertimos en crear estos empleos. Yo creo que ya mencionaste algunos de los impactos, pero voy a contarles un poquito más. Durante estos 20 años, NEST ha invertido casi 20 millones, o sea, 18 millones de dólares. Y hemos apoyado más de 1.100 empresas sociales. Y apoyado, no estoy hablando de un apoyo así puntual, de una asistencia técnica puntual o una donación o un préstamo puntual. No. Hemos apoyado a 1.100 empresas en un, por lo menos 3 a 5 años, ayudándolas a crecer y a poder crear impacto. Y hemos creado 51.500 empleos dignos a través de este trabajo. 90% de las empresas que están en la incubadora de NEST, en el portafolio de NEST, llegan a la rentabilidad. Porque este apoyo constante que estamos trabajando con los emprendedores, apoyándolos con las herramientas y el apoyo que ellos necesitan, y también con el capital financiero que ellos necesitan en las diferentes etapas de su crecimiento. Entonces, algunos ejemplos que a lo mejor conocen, ¿no? Porque, bueno, SFT es una empresa aquí en Perú, muy interesante, que está haciendo un trabajo, una labor increíble, trabajando con pequeños pescadores artesanales en la costa. Los entrenan y los capacitan para hacer una pesca sostenible. Le dan las herramientas, el equipamiento, etcétera. Y más importante que todo, le compran directamente, tienen una app y relaciones directas con los pescadores, y eso les compran el producto y se lo conectan directamente con restaurantes aquí en Lima y en otras ciudades de Perú, que compran el producto, ¿no? Restaurantes que son bastante conocidos, famosos en el país. Y en este momento, Simone, el director, me estaba contando que tienen ya 32 o 42 restaurantes que están comprando el producto de SFT. Y ha mejorado la calidad de vida, ¿no? Porque en este momento ellos le pagan un precio justo para ese producto. Ya no tienen que pasar por un intermediario y están ayudando a 200 pescadores, pero tienen la posibilidad de ayudar muchos más. Están considerando expandir, empezar a trabajar también el producto congelado, etcétera. Esta empresa ha estado en nuestro portafolio varios años. Le hemos dado apoyo financiero y asistencia técnica en diferentes etapas, ¿no? Ayudándola a llegar a sus metas y también a replicar el modelo. Llevaron el modelo de Perú a Chile. Y están en Chile hace como más o menos un año. Entonces, en verdad, creo que están haciendo un trabajo muy importante de gran impacto y mejorando la vida de un grupo, un segmento que es bastante ignorado y explotado en muchos países. Otro que es uno de mis favoritos, que es una empresa en Polonia que trabaja con personas con discapacidades. Jóvenes, los enseña y capacitan a trabajar en una cervecería social. Y todos los que trabajan en la cervecería son personas con discapacidades y muestran, en verdad, que la persona que tiene discapacidades diferentes sí puede trabajar y tener un trabajo técnico, ¿no? Y con competencias más avanzadas. Y en este momento también invertimos en ello hace como un año y medio atrás. Tienen un restaurante, un pub que van a replicar a seis ciudades de Polonia. Y han ganado muchos premios por el trabajo que hacen. Hacen un trabajo y en todas estas empresas lo que tienen en común es que le dan mucha atención y importancia a la parte social. Y en el caso de ellos trabajan con los jóvenes en diferentes metodologías para ayudarles a... Realmente es con su autoestima, ¿no? Hacen buceo y otros tipos de entrenamiento con los jóvenes que se sientan capaces de trabajar y de poder cumplir con las metas que tienen, ¿no? Entonces, esta es una empresa que está creciendo y estamos apoyando. Y otro ejemplo aquí en Brasil, en la Amazonas, ¿no? Estamos trabajando con Encauchado, una empresa que trabaja con productores de caucho en la selva. Personas muy de escasos recursos los capacitan para poder sacar el caucho, ¿no? En una manera muy sostenible, usando tecnologías avanzadas, mezclan el producto con la acaí. Y de ese producto tienen una fábrica y producen productos domésticos y zapatos, una línea de zapatos muy bonitas. Entonces, bueno, aquí en el caso de Encauchados entraron en el portafolio hace un año atrás. También lo estamos apoyando mucho con prepararse para expandir el mercado, con financiamiento para un préstamo para poder tener más capital de trabajo, etc. Entonces, esta es otra empresa que estamos apoyando para darles una idea de los tipos de empresas. Y lo que tienen en común todas estas empresas es que pertenecen a lo que muchos de nosotros en el sector hablamos del missing middle, ¿no? Del medio que está vacante, que no está ahí, que está vacío. ¿Y por qué missing middle? Porque hay bastante apoyo en nuestro sector para lanzar empresas. Hay muchos concursos, premios, muy importante, ¿no? Es importante lanzar esas empresas, llevarlas del momento de tener una idea, del emprendedor a los emprendedores tener esa idea y poder lanzarlas. Hay mucho apoyo en esa área. Hay muchas aceleradoras, incubadoras, etc., que están haciendo este trabajo. Y también tenemos los fondos de impacto que están en el otro lado, que están ayudando a escalar a esas empresas. Pero con inversiones de más de un millón de dólares. Lo que pasa es que en el medio está ese trabajo de largo plazo de apoyar a estas empresas a consolidarse, a validarse, a validar su negocio, ¿no? No solamente su producto y su servicio, pero también su modelo de negocio, que cuesta tiempo, que demora tiempo, y poder prepararse para el escalamiento, ¿no? Y eso requiere tiempo. Tres años, cuatro años, cinco años, siete años, dependiendo en la empresa, ¿no? Y más tiempo aún porque no tenemos un sector que está apoyando a estas empresas. Alguna gente los llama the valley of death, ¿no? El valle de la muerte, porque muchas caen. Caen en esa etapa porque no hay el apoyo que necesitan. Y es justamente esta etapa que NEST está tratando de trabajar, no solamente a través de NEST, pero también apoyando al sector para que puedan crear las herramientas y el financiamiento necesario para apoyar a las empresas en el missing middle. ¿Y cómo lo estamos haciendo nosotros? Bueno, nosotros tenemos dos programas o dos áreas de trabajo. Una área es la incubación de las empresas. Trabajamos, tenemos un due diligence, un proceso bastante rigoroso, pero en ese proceso de rigoroso de due diligence, también estamos apoyando a las empresas a crear bien su sistema financiero y poder dar los números que uno necesita para evaluar el negocio. Apoyamos también al equipo a pensar estratégicamente de su negocio, dónde quieren apuntar, cómo quieren crecer, quieren desarrollar sus servicios, sus productos, diversificar, etc. Entonces, la parte de due diligence para NEST es muy importante. Y finalmente, una vez que la empresa pasa por ese due diligence y se evalúa con un comité de inversión externo a NEST, se convida, nos invita a la empresa a entrar en el portafolio de NEST, y ahí comenzamos a trabajar con esa empresa por, como les dije, un tiempo, en promedio yo diría como tres años, ¿no? para apoyarlas en esta etapa de crecimiento. En esta etapa, el instrumento financiero muchas veces es la donación y la donación recuperable. La donación porque muchas veces todavía las empresas no han llegado al punto de equilibrio, necesitan ese apoyo adicional de recursos y no están en condiciones de repago. Pero sí también estamos usando mucho un instrumento que llamamos la donación recuperable, que es una donación a 0% de interés que la empresa tiene que pagar, en plazos más blandos. Pero esto, ¿por qué lo hacemos? Porque lo que sostiene la donación recuperable es capital filantrópico, no capital de inversión. Y no es un instrumento muy usado y no es muy conocido, pero ayuda a la empresa a comprobar que está en condiciones de pagar, repagar una donación, ¿no? Y prepararse para poder tomar y acceder a préstamos. Entonces, lo estamos usando con bastante éxito. Pero bueno, también hay que hablar que no siempre es honestitoso, porque la idea de la donación recuperable es que es muy riesgosa y muchas veces no llegan a poder cumplir con el repago y ahí, bueno, se negocia y se habla y se trabaja ese tema. Después, bueno, mucho, tenemos como, yo diría, como una docena de módulos de metodología de apoyo de negocio a las empresas ayudándoles con su equipo, su gestión, su gobernanza, sus ventas, su medición de impacto, su estrategia de marketing, etcétera. Trabajamos, el equipo de NEST aquí en Perú, en otros países, trabaja muy cercanamente con los emprendedores. Después comenzamos, una vez que la empresa está un poquito más allá, saliendo de validación y entrando más en preparación para escalar, trabajamos también con su capacidad de liderazgo para gestionar sus operaciones. Esto es muy importante porque en algún momento las empresas tienen que crecer. Y casi siempre en la primera, en el lanzamiento, en la etapa inicial, siempre son dos o tres personas que están haciendo todo. Pero en algún momento tienen que llegar a poder crear un equipo y poder delegar algunas de las funciones, especialmente la parte financiera, la parte marketing, etcétera. Entonces, les apoyamos en esa área. Y muy importante también es la medición de impacto. Si entras en el portafolio de NEST, tienes que medir tu impacto. Y nosotros vamos a ayudarte a hacerlo, ¿no? Cómo vas a medir número de empleo, ingresos, contratos, otro tipo de impacto social, también impacto ambiental. Tenemos una herramienta verde que te ayuda a evaluar tu negocio para ver si verdaderamente se está dañando el medio ambiente o cómo puedes mejorar eso. Entonces, se trabaja todas esas etapas, ¿no? Y también en la segunda, bueno, ese es el primer programa de incubación. Y después tenemos también el fondo, un fondo de inversión. Es joven, se lanzó el año pasado, estamos muy contentos con el fondo. Se lanzó porque en verdad nos dimos cuenta que nuestras empresas necesitaban más capital y como les mostré, no hay mucho en el missing middle. Entonces, no había muchos inversionistas que estaban dispuestos a dar montos menores de un millón. Por ejemplo, de 50 mil dólares o 200 mil dólares o 500 mil dólares, etcétera. Esos inversionistas son muy pocos en la región. Yo diría que, no sé, no puedo ni contarlos con una mano. Entonces, ayudando y apoyando a nuestros emprendedores, nos dimos cuenta que necesitaban acceso a ese capital y finalmente decidimos lanzar nuestro propio fondo. Y, básicamente, porque el fondo de NEST está apoyando a empresas que muchas veces no son bancables, ¿no? No pueden acceder a la banca comercial. No tienen una historia de financiamiento. No tienen, o sea, experiencia de crédito. Están consideradas bastante riesgosas. Y, bueno, los bancos les exige demasiado colateral, etcétera, etcétera. Entonces, no están en condiciones de poder sacar capital, acceder a capital de la banca comercial. El fondo de NEST es diferente. Damos montos de 50 mil a 500 mil dólares, con tasas bastante amigables y flexibles. Y con costos de transacciones bastante bajas. Y tratamos de ayudar que el instrumento financiero, el préstamo en este caso, se ligue a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, si necesita un plazo más largo para repagar, porque están invirtiendo y necesitan aumentar las ventas, etcétera, antes de poder repagar el préstamo, se puede considerar. O si es un negocio de temporada, o sea, de temporada, que algunas veces tienen poco, necesitan flujo de caja, etcétera, también se puede considerar. Entonces, son diferentes maneras de evaluar a cada préstamo. Y, bueno, estructurar un fondo así es todo... No voy a entrar en todos los detalles de cómo se hizo, pero sí tiene un porcentaje de capital filantrópico. Porque difícilmente vas a poder sostener un fondo, que el fondo inicial va a ser de 20 millones de dólares, sin algo de capital 10% filantrópico que te ayude con las pérdidas y primeras pérdidas, etcétera. Y, entonces, ese es el fondo de NEST. Y que, eventualmente, una vez que nuestras empresas pasan por varios préstamos, pueden después acceder capital de los otros inversionistas de impacto, o también coinversionistas de impacto que están invirtiendo con NEST. Entonces, básicamente, ese es el segundo programa de NEST. Y se creó porque, por necesidad de nuestro propio portafolio, que vimos, por ejemplo, una de las empresas que ustedes van a conocer en un ratito, que estaba en nuestro portafolio hace cuatro años, INCAMOS, es una empresa increíble que está trabajando con comunidades indígenas, están trabajando el musco, un musco muy, o sea, con cualidades muy hidratantes, que las empaquetan, secan el musco y lo empaquetan y lo exportan a los mercados principalmente asiáticos, aunque también están en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y, bueno, ha sido todo un trabajo con las comunidades, ¿no?, de capacitarlas, entrenarlas y poder pagarles un precio digno por su producto. En el caso de INCAMOS, lo menciono, porque no voy a entrar en muchos detalles, porque Marcos les va a contar un poco más, pero lo menciono porque ellos tuvimos el típico paquete mixto que necesitaban de ellos de apoyo, ¿no? Además de la asistencia técnica, les dimos una donación bastante generosa, creo yo, para ayudarles a hacer los planes de manejo para todas las comunidades, para poder colectar el musco en una manera sostenible. Entonces, eso se pagó con una donación. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Difícilmente el emprendedor puede pagar costos sociales de su empresa con capital, con préstamos, ¿no? Eso es complicado. Entonces, por eso en este caso una donación para hacer esos planes de manejo que requiere el Ministerio de Ambiente aquí en Perú. Y después, bueno, también un préstamo blando para hacer crecer la primera planta, el equipamiento que necesitan para secar el musco, etcétera. Eso fue en esa ronda cuando nos dimos cuenta que nos demoramos un año y medio en recaudar el financiamiento que necesitaba Inca Moss para poder expandir su producción. Ellos tenían los clientes. La demanda estaba. Lo que no estaba era la producción. Entonces, estábamos hablando con Marcos que sí, tuvieron que esperar, tuvimos que esperar casi un año y medio golpeando puertas para tratar de ver si podíamos acceder a ese capital. Entonces, y ese fue el génesis de la creación de nuestro fondo. Y ahora ellos son la primera empresa que se ha invertido, el fondo ha invertido en Inca Moss ahora, una segunda ronda, con dos otros inversionistas, un monto de más o menos, bueno, el préstamo de nosotros es 170 mil, pero un paquete un poco más grande que los va a ayudar a llegar a otro nivel de crecimiento y escalamiento. Entonces, les doy ese ejemplo porque es un ejemplo de una empresa que ha pasado por diferentes etapas y con diferentes instrumentos y que esos instrumentos son necesarios para ayudarlas. Lo mismo en el caso de Dalva, que le estaba contando la cervecería social, también ellos ahora van a necesitar, primero tomaron una donación para crear el sistema de medición de impacto, pero ahora le vamos a dar un préstamo para poder llegar a seis ciudades en Polonia con su cervecería y su producto. Quiere decir que van a tener una franquicia y le estamos apoyando con eso también. Y bueno, otro último ejemplo a lo mejor es el caso de encauchados que ya mencioné, que también ellos tomaron un préstamo blando para poder pagar los insumos que necesitan los productores y para mejorar la planta de producción, donde hacen el zapato, que es el producto final, y mucha asistencia técnica, porque para expandir hay que entrenar a los productores y trabajar con ellos y para prepararlos para tomar pedidos muy grandes. Y eso es un desafío que tienen muchas de estas empresas de Missing Middle, es cómo crecer para poder escalar y poder cumplir con pedidos más grandes y a la misma vez mantenerse como estable financieramente. Entonces, el propósito de la teoría de cambio que estamos compartiendo con ustedes es que en el sector necesitamos estas herramientas y este tipo de financiamiento adecuado para las empresas a cada etapa de su crecimiento. Y los emprendedores también tienen que seriamente prepararse para ese financiamiento y demostrar que tienen el rigor y la capacidad de poder tomar el capital. Y entonces, bueno, como ustedes están viendo, Ness trata de trabajar en ambos lados, de la ecuación, no de la fórmula. Ahora, ¿cuáles son los planes un poquito para el futuro? Es crecer el fondo, queremos invertir en 10 años, crear empleo digno para 30.000 personas. Queremos tener más o menos 150 empresas en el portafolio del fondo. Ahora, quiero mencionar también y aumentar los ingresos de las personas de 25 a 50 por ciento, que ya lo estamos haciendo con las empresas que están en el portafolio. Y también esto es algo que es muy importante, es trabajar mucho la medición de impacto. Estamos entrando mucho más en el tema de género, ayudar a los emprendedores a poder medir el impacto que tienen en las mujeres también y las diferencias de trabajo, porque se ha demostrado muchas veces que si uno invierte en la mujer, el rendimiento de las empresas sociales va a mejorar, bueno, de todas las empresas en verdad. Entonces, eso es un área que estamos trabajando mucho con ellos también en este momento, para traer una mirada de género a las inversiones y ayudar a las empresas a ser más inclusivas y tomar ese tema en cuenta. También, para ser claro, tenemos la incubadora, pero el fondo también tiene una facility que apoya con servicios de negocios. O sea, no es porque entras en el fondo que no vas a necesitar apoyo técnico o asistencia de servicios de negocio. Entonces, seguimos con eso para ayudar a las empresas a mejorar su gestión financiera, su medición de impacto, sus operaciones, etcétera. Entonces, todos los años se hace un plan con cada una para ver cuáles son las metas y cómo las vamos a ayudar para lograr esas metas. Aquí les digo, les cuento un poquito cómo queremos crecer, ¿no? Ya tenemos casi, bueno, más de 3 millones de dólares recaudados. Vamos a, queremos llegar a 15 mil, 60 préstamos y eventualmente llegar a 40 millones de dólares para crecer este fondo. Y también quiero, porque no es solamente, no se trata solamente de lo que está haciendo NEST, lo que quiero destacar es que es muy importante que otros también empiecen a crear este tipo de apoyo y estas herramientas y poder crear una industria. Porque lo que nos falta un poco en la inversión de impacto y en el trabajo de emprendimiento social en nuestros países es que no tenemos una industria, ¿no? Es muy fragmentada y verdad que tenemos que trabajar en conjunto y aprender, ¿no? Hay diferentes instrumentos, a lo mejor se van a hablar de algunos acá durante el summit, pero tenemos los bonos de impacto, etcétera. ¿Cómo vamos a crecer estas herramientas y hacerlas más accesibles para los emprendedores para que puedan lograr el impacto que buscan? Entonces, finalmente, bueno, nuestros colaboradores. Nada se hace sin trabajar en alianza con muchos y convencer a los aliados a trabajar en conjunto. Entonces, comparto también el grupo que está apoyando el fondo en este momento, que son a lo mejor inversionistas que están dispuestos a tomar un poquito más de riesgo porque conocen a NEST y saben que, o sea, somos un actor muy, un socio serio y que va a lograr, esperamos lograr las metas, ¿no? Entonces, bueno, ahí paro. No sé si dejan preguntas, pero si hay preguntas yo voy a estar aquí en la tarde. Si quieren acercarse, encantada de contarles un poco más. Y les agradezco el tiempo y que tengan un buen día. No, de nada. Nicole Edgar tiene razón. El formato del evento, la cantidad de conferencias hace mucho más complicado que haya preguntas. Sin embargo, aprovechemos los refrigerios que nuestros ponentes van a estar aquí, van a estar con nosotros por si queda alguna duda o alguna posibilidad de acercarse a ellos para plantearles algún tema ligado a sus proyectos. Bueno, dejamos la conferencia de Nicole Edgar para entrar en un panel, un panel de innovación social. Ese es el tema, el tema rector en este panel. Quiero mencionar a los panelistas que estarán, a los tres panelistas y al moderador que se encargará de esta parte de la tarde. Primero, presentarles a Gregor Brenner de Suritex. Gregor es fundador y gerente general de Suritex, una empresa familiar dedicada a la producción textil. Está ubicada en Lima, trabaja con alpaca, con seda natural, trabajan con lana merino y con otras fibras naturales para crear accesorios que resalten por el confort, la versatilidad y el color. También está con nosotros Stephanie Saavedra de Pixet. Stephanie es la actual directora financiera de Pixet Corp, especialista en gerencia, estrategias comerciales y asesoría comercial encargada de programar y crear todas las estrategias creativas de Pixet para así llegar a ayudar a más peruanos. Ha sido parte de la creación del crédito Pixet, programa de financiamiento a cuotas accesibles para sus usuarios. También va a estar con nosotros Marco Piñatelli de Incamos. Él es el CEO de Incamos, pionero en la investigación y en el desarrollo de musgo peruano, Spagnum. Espero haberlo dicho bien. Se centró en ayudar a las familias de las comunidades rurales a través de la generación de nuevos empleos y programas de capacitación para la conciencia ambiental. Gregor, Stephanie, Marco, por favor, adelante, acompáñenos. Carla Grados de CUNAN va a ser nuestra moderadora. Carla es directora ejecutiva de CUNAN, exdirectora de Innovación y Emprendimiento Social de Perú 2021, cofundadora de Emprendimientos Sociales Proa y Cana, y coordinadora de Implac Perú 2016. Carla, adelante, para que puedas moderar este panel. Bueno, muy buenas tardes. En este panel ya nos conocemos entre todos, de hecho. Así que va a ser más una presentación hacia ustedes, antes de darle la bienvenida a estos increíbles panelistas, porque conozco a cada uno bastante bien y tienen proyectos muy interesantes, con mucho impacto detrás. Me gustaría darles una noticia que tal vez no muchas personas conocen o no muchas personas saben, pero hoy día es el Día Internacional del Emprendimiento Social. No es un día del que se hable mucho en Perú, pero a nivel internacional hay noticias que están saliendo sobre el tema, y era algo que le queríamos dejar saber porque no es algo nuevo, de hecho es tendencia y cada vez se está pisando más fuerte en distintos países, y sobre todo acá en Perú con actores, bueno, principalmente como NEST, que está hace muchísimos años ya impulsando el emprendimiento social en el país. Así que una pequeña noticia como para que estén al tanto de lo que ocurre a nivel global en este Día del Emprendimiento Social. Con eso, agradecer a Innovate Perú, al Ministerio de Producción por esta oportunidad de estar acá y de moderar un panel sobre innovación social, y en concreto sobre empresas sociales, que son las tres empresas que están acá representadas por Gregor, por Marco y por Stephanie. Y justamente quiero empezar este panel preguntándoles a cada uno de ellos que, además de presentar lo que hace Suritex, Incamos y Pixet, nos cuenten qué es lo que entiende cada uno de ustedes por el concepto de empresa social. Y luego yo voy a resumir lo que haya comentado cada uno de ellos. No sé quién quiere empezar. Empezamos para allá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gregor Brenner, gerente general de Suritex. Sí tenemos la oficina en Lima, pero la producción la tenemos en el Valle del Mantaro, específicamente en Concepción. Estamos allá desde hace más de 15 años, produciendo accesorios textiles, utilizando fibras naturales como la alpaca, la alpaca seda, lana y algodones. En realidad, para mí el tema social, la palabra suena bien, pero ser social en la zona de la sierra es una necesidad. No porque nosotros trabajemos con madres solteras somos sociales. No porque estas madres solteras tengan horarios, digamos, flexibles, somos sociales. Creo que no podemos separar lo que es, digamos, la responsabilidad que nosotros tenemos con las personas que trabajan con nosotros. Entonces, para mí el tema social no solamente es apoyar a las personas con las que trabajamos, sino también tiene que ver con el tema de innovación y la protección del medio ambiente. Creo que estas tres palabras van de la mano y hay que juntarlas para poder, digamos, llevar estas palabras hacia un producto que comercialmente lo estamos llevando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, son palabras de moda, pero para nosotros es importante que las personas que trabajan con nosotros se sientan bien en los puestos donde están porque tienen que dejar a sus hijos, tienen que cocinar. Por ejemplo, no trabajamos losados porque tienen familias. Eso para mí es social. O sea, ser parte de un entorno que necesita lo que nosotros normalmente creemos que es social. Para mí no lo es. Ahora sí. Gracias, Gregor. Marco, ¿no sí te gustaría continuar a ti? Sí. Buenas tardes. Yo soy Marco y rápidamente les digo que efectivamente, Nicole, acertaste ese nombre. Mi nombre es el Spangum Mosque, que es un musgo que va a ser lo simple como un pasto, como si hubiera un pasto, pero que crece en las alturas y que tiene unas ventajas naturales. Es un recurso natural que requiere de un plan de manejo que garantice la sostenibilidad y que lo único que hacemos es una poda, capacitar a las comunidades que tienen la suerte, diría yo, de vivir muy cerca a este producto y que a través del aprovechamiento sostenible les puede permitir generar ingresos adicionales. Tienen una serie de bondades que son muy demandadas internacionalmente y que gracias a programas que hemos seguido con Innovate hemos podido también validar, digamos, la calidad del producto. Y esto va para exportación. Y contestando un poco la pregunta, yo estoy de acuerdo con Gregor, creo que es imposible hoy, por lo menos, separar lo que es el tema ambiental o lo que es social con un fin económico. Pero si hubiese alguna diferencia, yo le diría de una manera práctica, o sea, el emprendedor piensa por lo general en una carrera de 100 metros y el emprendedor social en una de mil metros, porque sabe que es un tema mucho más complicado, pero al final tiene el mismo fondo, o sea, no hay manera de que lo puedas, que puedas llegar a un fin si es que no tienes un mercado que esté dispuesto a comprar tu producto o tu servicio. Y eso es lo primerito, lo fundamental. Y a partir de ahí ya todo el tema social o el impacto ambiental que pueda tener. Gracias, Marco. Stephanie, y también a propósito de que hace dos días tuvimos el Día de la Mujer Emprendedora. Stephanie es cofundadora de Pixet, si nos puedes contar de Pixet y qué es para ti ser emprendedora social o el emprendimiento social. Bueno, yo soy Stephanie Saavedra, CFO de Pixet. Nosotros realizamos dispositivos biomecánicos funcionales con impresión 3D para personas con discapacidad. Nuestra área principal es el área de IMAX de Masí, donde no solamente tenemos algunas prótesis que de repente algunos han podido ver en el stand que tenemos en la parte de afuera, sino que también generamos nuevos dispositivos. Estamos en constante investigación para generar nuevos dispositivos que puedan ayudar a las personas con discapacidad. Y también depende de los requerimientos que muchas veces algunas personas llegan a solicitarnos. Nosotros definimos como emprendimiento social, porque normalmente la palabra social creo que muchos lo hemos juntado con el tema de ONGs o cosas parecidas. Nosotros básicamente lo que es empresa social lo vemos desde el punto de vista que es una empresa que tiene un propósito. En el caso de Pixet, el propósito es justamente atender a las personas con discapacidad con dispositivos que sean accesibles para ellos, creando métodos que les permitan justamente adquirir, en este caso, nuestros dispositivos, brindándoles todas las facilidades. Pero siempre, como tiene que haber un equilibrio, y somos una empresa, siempre buscando la sostenibilidad. Siempre, como los chicos dicen, buscamos que haya un equilibrio tanto en el tema ambiental, en el tema de sostenibilidad y en el tema social. Pero nunca perdemos de vista el propósito que tenemos, que es un propósito siempre, como empresas sociales, siempre es un propósito humano. Muchas gracias. La razón por la cual me gusta empezar un panel que habla de innovación, de emprendimiento social, preguntándole a los mismos panelistas qué entienden por este concepto, es porque es un concepto bastante nuevo. Nuevo, digo, se dice desde los 70's, el concepto de emprendimiento social ha existido desde siempre, pero tiene esta etiqueta. ¿Y cuál es la importancia o la relevancia que tenga una etiqueta de que podemos direccionar acciones para ayudarlos, para impulsarlos? Porque, como dijo Marco, el emprendedor social tal vez está buscando, está mirando la carrera de los mil metros en vez de los 100 metros, pero efectivamente todos los emprendimientos, como dijo Gregor, tienen un impacto social y ambiental, absolutamente todos. Inclusive positivos, en principio, porque si no ese usuario, ese cliente, no compraría el producto o el servicio que está ofreciendo ese emprendimiento. CUNAN, y por eso quería esperar a terminar sus respuestas, lo que busca es articular el ecosistema de emprendimiento social. Como mencionó Nicole, antes hay muchos actores tal vez que estén tomando acciones de manera independiente, pero lo que estamos buscando es cómo lo articulamos a nivel local, en este caso a nivel país. Y eso es lo que hace CUNAN. Y por eso la definición que nosotros hemos tomado para emprendimiento social es cualquier iniciativa empresarial con un modelo de negocio, que venda un producto o un servicio, pero que tiene la intención, intención, no es que de casualidad pasa, la intención de generar un impacto social o ambiental frente a una población que tal vez no tendría acceso a un producto o un servicio que estás ofreciendo, que tiene algún tipo de vulnerabilidad que, ojo, no tiene que ser económica. No estamos hablando únicamente de pobreza. Y de ahí es donde viene mi siguiente pregunta. El emprendedor social es usualmente una persona muy apasionada por una problemática, que está dispuesto a correr esa carrera de mil metros, que está dispuesto a buscar fondos, así no hayan fondos de 50 mil dólares o 150 mil dólares, y seguir tocando puertas hasta que los encuentre. Que tiene una historia personal muy fuerte que lo vincula a esa problemática. Y escuchándolos, yo me he dado cuenta que, y aparte conociéndolos, sé que hay historias muy potentes detrás. Y me gustaría que nos cuenten un poco detrás de esa motivación personal que los ha llevado a emprender negocios que tienen un fin social un poco más intencional y claro, o ambiental. Esas tres patas que tiene el triple impacto. Sí, empezamos ahora al revés. Contigo, Stephanie. Bueno, en el caso de Pixet, Pixet nace porque tanto Ricardo, que es mi esposo y también es el CEO de la empresa, y yo tuvimos y conocimos de cerca por familiares las limitaciones que tanto la sociedad como también la accesibilidad de dispositivos tenían las personas con discapacidad. Es por eso que decidimos empezar un proyecto que permita que las personas con discapacidad puedan acceder tanto al dispositivo y poder mejorar, no necesariamente la calidad de vida, pero porque ya de por sí ellos tienen oponencias como persona, que es lo que siempre resaltamos, sino hacer de repente que algunas cosas que se pueden complicar, las puedan hacer con mucha más facilidad. Esa es nuestra principal motivación, es una motivación bastante personal, como en algún momento conversábamos con Carla, pero sí es lo que siempre nos ha movido, siempre nos mueve y es la razón por la cual existe Pixet, un tema bastante humano y bastante personal. Marco. Bueno, en el caso de Inca Mons, quizás a diferencia de muchos otros modelos, nuestro problema o cuello de botella no era la demanda, felizmente. O sea, teníamos una demanda bastante importante y nuestro problema estaba más concentrado en la oferta, que había que trabajar con comunidades, trabajar también del lado con el Estado, que es a través del Ministerio de Agricultura, que son los que otorgan los permisos, los planes de manejo, algo de promoción con Perú, con Innovate también para hacer algunos desarrollos. Y lo que hicimos fue desarrollar el modelo de impacto en realidad social y ambiental como parte del desarrollo de Inca Mons. O sea, en otras palabras, si Inca Mons no hubiese optado por mirar el impacto social y ambiental, probablemente no existiría. Es intrínseco en nosotros. Y eso es lo que inclusive nos ha permitido certificarnos como una empresa B también. Y antes de pasar a Gregor, Marco, efectivamente tú emprendiste de una manera más tradicional y luego empezaste a medir el impacto social y ambiental, ¿consideras que una vez que empezaste a tener este relacionamiento mucho más profundo con comunidades, que en este caso eran parte de la oferta que necesitabas, ¿cambió tu manera de mirar el negocio o permaneció igual o hubo alguna modificación? No, definitivamente cambió. O sea, vimos que la única manera de poder mirar hacia un horizonte de crecimiento o con alguna estabilidad era teniendo en cuenta esta medición del impacto. O sea, no era posible en principio porque el Estado te podía ver como un depredador y no como alguien que aprovechaba sosteniblemente un recurso, al igual que las comunidades. O sea, nosotros siempre hemos dicho que nos sentábamos en la misma mesa, y siempre lo digo, o sea, una pata es el mercado, que es la demanda justamente, y a partir de ahí las otras tres patas eran las comunidades como la parte más importante de la cadena, el Estado que daba las normativas a través de sus distintas instituciones, y nosotros como empresa que articulábamos el esfuerzo de todos, pero con un objetivo común. Si no lo hubiéramos hecho así, no creo que hubiéramos logrado llegar hasta donde estamos en este momento. Y por supuesto, fue necesario también la suma, como decimos nosotros, de muchos aliados, entre ellos Ness. Perfecto. Gregor, por favor. Pienso que para ser un emprendedor social, lo primero que debes hacer es tener pasión por lo que haces. O sea, te tiene que interesar, tienes que matar por lo que, por el producto que produces. Yo nunca me arrepentí de haberme ido a Huancayo a producir. Mucha gente me dice, pero ¿por qué no te quedas en Lima? Acá tenemos en los conos muchas personas que producen prendas. Y la verdad es que las personas que viven en la Sierra Central nacen con esa habilidad natural de trabajar palitos, grochet, tienen habilidades que las personas que viven en las ciudades grandes no las tienen, o no han crecido, digamos, con la abuelita que tejía la chompa para el nieto. Eso por un lado. Por el otro lado, lamentablemente, acá en el Perú, cuando uno, digamos, instruye a sus personas y uno hace productos diferenciados, a la vuelta de la esquina te llevan tu gente, se la llevan. Los creen que al llevárselos se están llevando al enojado de la empresa y a los dos o tres meses los despiden. Yo siempre he protegido el enojado de mi empresa a través de la gente con la que yo trabajo. Y eso nos ha permitido, a través de los programas de innovación y a través de los apoyos, por ejemplo, de NEST, poder crecer, digamos, en el tipo de producto que hacemos. Y en realidad, el siguiente paso que debemos dar, aparte del tema social con la gente que vive alrededor de nosotros y trabaja con nosotros, lo que queremos es involucrar a los alpaqueros, a las comunidades alpaqueras de la zona, que en realidad, si uno ve en qué condiciones viven, me he dado cuenta de esto realmente porque estamos haciendo un video institucional que no tienen una casa con calamina, viven en tipo iglú hecho de piedra, condiciones pésimas, el clima es complicado. Y lo que queremos es trabajar en conjunto con ellos, permitirles a ellos que puedan transformar su fibra, darle valor agregado a su fibra en nuestra planta, para que ellos puedan darle valor agregado a una materia prima que siempre fue de ellos y que lamentablemente es utilizada por otras empresas y, digamos, explotada no solamente para nuestro mercado, sino sobre todo para el mercado en este momento para China. Entonces, tenemos un tema social interno con las personas que trabajan directamente con nosotros y lo que queremos a mediano plazo es involucrar a los alpaqueros y hacerlos socios de nosotros y hacerlos partícipes de lo que el negocio de la alpaca significa para el país. Entonces, esta gente a veces no tiene ni quinto de primaria, no saben lo que es mejoramiento genético, no saben lo que es mejoramiento de pastos, realmente viven el día a día y por eso dependen, digamos, de estos intermediarios que les compran la fibra al barrer y por ende nunca mejoran genéticamente sus animales. ¿Por qué? Porque no llegan a entender de que si yo mejoro genéticamente mi animal, tengo fibra más fina. Entonces, acá hay mucho por hacer y en realidad esto ya no es social, es una necesidad que nosotros tenemos con ellos. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos interesa de que la materia prima que podamos recibir de ellos sea de una mejor calidad y al tener una mejor calidad, pues les podamos pagar más de lo que normalmente les pagan las grandes empresas. Muchísimas gracias, Gregor. El objetivo de esta pregunta era justamente demostrar la pasión que hay detrás de cada uno y me gustaría que levante la mano el que siente o ha sentido esa pasión y que la levanten ahorita, que levante la mano el que siente en las palabras de los panelistas cuando han hablado pasión en las palabras. Veo bastante gente y es que efectivamente es así. El emprendedor social es apasionado y muchas veces no quiere llamarse de emprendedor social porque dice, pero todos los emprendedores deberían ser así. La pasión es clave. La pasión por ese problema, ese problema que te enamora porque lo has sufrido en tu familia, porque lo ves como una necesidad real o porque te encontraste con ese problema emprendiendo como un emprendedor tal vez más tradicional, pero que viste que era inclusive estratégico para crecer y desarrollarte en el mercado. Y es que efectivamente hace un par de años hablando con un emprendedor social le dije, ¿para ti cuál es la clave de ser un emprendedor social? Si es que hubiera una. Y es bueno, capacidades definitivamente, redes de contacto muchas veces para un país donde no hay todavía muchas oportunidades, si bien cada vez más, pero sobre todo pasión. Pasión por ese problema y muchas veces esa es la razón por la cual cuando se evalúa un emprendimiento a cualquier en realidad, en etapa temprana hay mucho foco en el equipo porque el equipo da a conocer justamente esa pasión, pero la pasión no es todo. Y ahí viene la siguiente pregunta y muy también en marco de lo que busca proponer este summit, que es, ¿cuáles consideran ustedes que son las condiciones ideales que debería haber en el país para que empresas como las de ustedes pudieran desarrollarse más rápidamente? ¿Cuáles son esas condiciones que ustedes consideran que si las tuvieran no crecerían al ritmo que están creciendo ahora, pero tal vez, quién sabe, en un par de años podrían ser, si son una microempresa, una pequeña y por qué no, una mediana empresa? No sé, ¿a quién le gustaría empezar? Bueno, en realidad, lo que yo siempre hago es aprovechar las oportunidades que uno tiene. Por ejemplo, el tema de Innovate Perú, vamos por el cuarto proyecto aprobado, donde, digamos, inicialmente estos proyectos de innovación tecnológica, que es una palabra que suena muy bien, a veces nos lleva a desarrollar equipos, en mi caso, en algunos equipos, que lamentablemente a veces terminan en el laboratorio y no sirven para la producción. Lo que nosotros hemos hecho con estos proyectos es de que nosotros invertimos en infraestructura, sea maquinaria o sea infraestructura para producir, compramos los equipos, y Innovate nos ha apoyado en poner operativos estos equipos y lo que más nos ha interesado es generar nuevos puestos de trabajo a través de estos proyectos de innovación tecnológica. Por ese modo, por esa vía, nosotros hemos podido recibir fondos que los hemos invertido inteligentemente en producción, no en desarrollar equipos, porque hoy en día, al menos en mi negocio, en lo que es textiles, ya no descubrimos la pólvora. Todo está dicho y todo está hecho. Lo que hay que hacer es, digamos, primero es definir el nicho de mercado al que queremos ir y sobre esa base trabajar innovativamente los productos que nosotros podemos producir, porque sabemos que hay dos empresas muy grandes a nivel nacional, con los cuales todos tenemos que competir. Esto significa que nosotros realmente todos los días innovamos, no solamente en el tema técnico productivo, innovamos en el tema contable, en el tema transporte logístico. El que no innova se queda, se queda estancado y no avanza. Entonces la palabra innovación no es que sea algo diferente a lo que debemos hacer, y eso para, digamos, en mi persona ha sido lo más importante. Yo el 50% del tiempo voy pensando qué debo cambiar o mejorar en mi empresa, y esto ligado, digamos, a los fondos que podemos recibir de Inomate, o por ejemplo con NEST, que recibimos una donación, compramos cuatro colectores solares industriales, con los cuales pudimos hacer un plan piloto para poder definir cuántos litros de agua puedo calentar por día, porque en el momento que vamos a poner operativo nuestro lavadero, sabemos que, por ejemplo, con 40 colectores podemos calentar 10.000, 15.000 litros diarios, de 20 grados a, por ejemplo, 45 grados. Esas oportunidades uno tiene que sacarles el jugo, ¿por qué? Porque no hay muchas más. Entonces generamos y a la vez, al crecer como empresa, podemos también compartir la inversión a través de Inomate, digamos, las ONGs, y también nosotros tenemos que poner de nuestro lado para que, digamos, el negocio crezca sanamente, digamos, compartiendo, digamos, la inversión, tanto propia como la externa. Gracias, Gregor. Marco, en tu caso, ¿qué consideras que, o qué oportunidades consideras que te ha dado el ecosistema peruano por tener un impacto social y ambiental positivo? ¿Y qué te gustaría ver que haya más para poder seguir creciendo? Bueno, una de las cosas fundamentales, me imagino que le pasa a todos los emprendedores, es el financiamiento. O sea, por más pasión o modelo de negocio que tengas desarrollado, si eso no está acompañado de un financiamiento, difícilmente lo vas a llevar. Y generalmente acá, en la banca tradicional, como bien ya lo han mencionado, pues, tienen unas tasas altísimas, en unos tiempos demasiado cortos, que es prácticamente imposible. Nosotros no demoramos más o menos seis o siete años tocando todas las puertas sabidas y por haber acá, no conseguimos los fondos y nos fuimos afuera. Todos los fondos de apoyo que conseguimos han sido básicamente de afuera, que se adaptan de ONGs. O sea, ahí fue cuando conocimos también a Nes. Con la diferencia que con Nes tenía un equipo que ya trabajaba en Perú. Entonces, si bien es cierto, la mentalidad de los fondos de afuera no necesariamente entienden cómo es la mentalidad acá, la ventaja con Nes es que su equipo ya estaba acá. Entonces, pudimos hacer un match muy interesante y que los fondos se fueron, como bien lo decía Nicole, se fueron escalando. Primero por pequeñas donaciones, después por fondos cero intereses, pero con devoluciones. Y un fondo que fue importantísimo, que lo conseguimos a través de ellos para poder desarrollar los planes de manejo. Porque el gran problema que teníamos es que los planes de manejo, no el expediente técnico, sino los documentos adicionales que se les pedían a las comunidades, eran títulos de propiedad, planos, registros, que uno mismo no los tiene en regla. Aquí en la ciudad, mucho menos, pues en una comunidad a 4.000 metros de altura. Entonces, pero la normativa era así. Entonces, era muy difícil. Había que contratar abogados, especialistas, para poder formalizar. Pero al final, no solamente se lograba el expediente que les permitía trabajar con el sostenimiento del musgo, sino también los incorporadas a la economía, porque los comenzabas a formalizar. Es como sacarle su DNI, al tener un título o un plano, poder darle valor a sus tierras, la tierra donde crece el musgo. Entonces, sí, el financiamiento era importante. O sea, si me dices, ¿qué cosa faltaría acá? Probablemente fondos nacionales que se adapten o que acompañen de acuerdo al modelo del negocio, en tiempos, en tasas, en los plazos que se requieren. Y muy bien que lo menciones, efectivamente. Y nuevamente, como mencionó Nicol en su momento, la empresa social tiene costos sociales que no son atractivos para la inversión. No lo van a hacer. Porque no es algo que puedas rentabilizar en el corto plazo ni en el mediano plazo en muchas ocasiones. Y muchas veces los fondos internacionales ya ven esto y ya están dispuestos a dar donaciones, dar grants que tal vez todavía cueste un poco más que hayan en el país. Que Startup Perú, dentro de Innovate Perú, esté financiando empresas sociales, que es el caso acá, es muy positivo. Que ya se tome en consideración empresas que tienen criterios o impacto social y ambiental. Pero efectivamente hace falta muchísimo más. Y en tu caso, Stephanie Pixet está en una etapa mucho más temprana, en una etapa que tal vez recién está mirando a la inversión o a los préstamos, inclusive a los grants. ¿Qué consideras que hace falta o que necesitaría Pixet para seguir creciendo, ya sea a nivel nacional o internacional? Bueno, Pixet, como dice Carles, está en una etapa más temprana. Nosotros empezamos con un fondo de Concitec. Actualmente estamos con un fondo de Innovate. Sí han habido muchos agentes que han colaborado justamente de crecimiento. Dentro de ellos está Nest, que nos ha hecho, nos ha ayudado en un Doody Legends súper intenso y que nos ha ayudado a ordenar todo y a poder ver cuáles son las falencias y poder empezar a tomar acción para subsanar. También Kunan, que ha sido una plataforma que nos ha brindado, aparte de un premio que en su momento tuvimos con ellos, sobre todo la visibilidad, algo muy importante, por lo menos para nosotros, para llegar a nuestros usuarios. Sí, la visibilidad para nosotros era muy importante. Nosotros estábamos en Piura, recién veníamos a Lima y pocas personas nos conocían. Cada vez, poco a poco, creo que vamos siendo un poquito más visibles. Creo que la visibilidad es un factor bastante importante. Sí, la inversión también es una inversión fuerte, pero sobre todo creo que hay que mantener como siempre, bueno, siempre lo trabajamos así, no un equilibrio. Un tema de inversión que sí tiene que ser fuerte, pero también hay un tema de visibilidad porque si tus usuarios no te conocen, tampoco vas a tener compras. Y por ende también hay un tema de poder tener un orden dentro de la empresa. Un Doody Legends nos ayudó mucho en el tema de justamente poder organizarnos y poder subsanar todas las falencias y poder ordenar. Porque si tú no tienes orden, también muchas veces se van las cosas por donde no deberían irse. Gracias, Estefania. Efectivamente, bueno, Estefania ha tocado un punto muy importante que es la falta de visibilidad, de exposición de las iniciativas sociales, de las empresas sociales y ambientales. Usualmente nos encanta hablar de las startups y está muy bien, pero existe un mundo más allá de las startups, existe un mundo que existe hace bastantes años, que es el de las empresas sociales que están empezando a tener un nombre. Tal vez no escalan al nivel o a la rapidez que una startup, pero crecen más pausado y a un largo plazo, de una manera sostenible. Entonces es importante el rol de los medios en demostrar que no solo son historias bonitas, sino negocios estratégicos que van a seguir creciendo y que necesitan inversión efectivamente local, necesitan actores, y acá hay algo que me gustaría mencionar, tal vez Nicole lo mencionó antes, pero actores internacionales que apuestan por actores locales, como es el caso del fondo emprendedor que se abre entre Nest y la fundación Vice, donde un actor local está empezando a conocer este mundo del emprendimiento social, está enganchando, necesitamos más actores locales que conozcan la realidad local y que estén dispuestos a apoyar a este tipo de negocios o a estas empresas sociales. El hecho de que Startup Perú haya financiado tantos emprendimientos sociales en los últimos años, está permitiendo hacer mucho más visible el emprendimiento social, pero hace falta más manos desde el punto de vista de CUNAN, muchísimo más exposición, además de inversión. Me gustaría, y estamos sin tiempo, si les gustaría dar un mensaje final sobre sus proyectos o algo que le quisieran dar al público sobre la innovación o el emprendimiento social, puedan darlo ahora, y ya con eso cerramos. En realidad, no solamente te ayuda a ser un emprendedor social, lo que más importa es lo que haces, el producto que haces. Si ese producto es bueno cualitativamente, tiene diseño, tiene desarrollo, está enfocado en los mercados hacia el que quieres llevar tu producto, el tema social es complementario y ayuda, pero lo más importante es que tengas un excelente producto y que sea competitivo, porque nosotros competimos con Asia. Muchas veces creemos que la competencia está dentro del país, no, lo que debemos hacer es juntarnos los alpaqueros y salir a competir con empresas que vienen de Asia, que trabajan otras fibras naturales, y eso es lo que debemos fomentar. Entonces, si yo puedo dar, digamos, una proyección a futuro, es unámonos más internamente para ser más fuertes y poder salir a competir, porque los chinos y los asiáticos en general son muy fuertes. Entonces, creo que ahí está, digamos, el reto en los próximos años de formar clústeres a nivel nacional y poder potenciar, digamos, lo que se hizo con la comida, poderlo hacer con la alpaca también. Gracias. Bueno, yo quería aprovechar un poco para agradecer el fondo de Innovate. Nosotros también como Incamos hemos cedido tres préstamos, que eso sí es algo que había. De repente, no fondos para propiamente desarrollo del negocio, pero lo que es tecnología sí se ha estado dando. Y en el caso de Incamos es un testimonio válido porque hicimos tres fondos para validar la calidad del musgo, para ver distintas aplicaciones. Y en el tercero, ultimito que hemos sacado, es una aplicación que el musgo no solamente sirve como sustrato para la horticultura, sino que tiene una gran capacidad de absorción de metales pesados y de bacterias que lo hace un potente purificador de agua, que es justamente lo que Incamos va a buscar hacia adelante para escalar. Usar el musgo como un filtro que pueda purificar en zonas donde no va a haber plantas de tratamiento de agua. Y eso, la primera parte lo hemos logrado justamente con los fondos de Innovate. Bueno, yo lo que me gustaría dejarles es que toda empresa nace por un propósito. Y por más que en el camino seamos rentables o seamos sostenibles solamente, poco a poco no hay que perder ese camino hacia donde íbamos, o ese propósito que justamente nos llevó a crearla o nos llevó a participar de ella. Muchísimas gracias a los tres. Un aplauso para los panelistas, por favor. Y solo para comentarles, si quieren conocer historias de impacto, tengo que mencionarlo. El desafío CUNA, que es el premio anual que tenemos, es el 11 de diciembre. Ya no tenemos espacio, pero se va a transmitir en vivo por Facebook Live. Gracias. Chao, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias. Tenemos un refrigerio, 10, 15 minutos, cortito, y continuamos. Quédense, no se vayan todavía.